El programa número uno de denuncia ciudadana con más de 30 años de experiencia. Haz tu denuncia a través de nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp, donde tu voz será escuchada. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una emisión más de su programa Voz y Solución, con su servidor el licenciado en Derecho Alberto Moreno Zamudio, quien estará con ustedes a lo largo de hora y media de este programa para escuchar sus denuncias y tratar de atender y darles una solución posible de acuerdo a las posibilidades del programa y del suscrito. Les recordamos nuestras redes sociales, síguenos y búscanos y ve este programa en Facebook, búscanos como Voz y Solución y estarás viendo la transmisión de este programa. Asimismo, en Facebook, búscanos como CB Televisión. Ahí estarás viendo el seguimiento puntual y continuo que le damos a todas tus denuncias. Todo un equipo, todo un equipo de reporteros, editores, escritores, están trabajando para ti, para subir tu denuncia a las redes sociales, para canalizarlas a las autoridades correspondientes y tratar de que solucionen tu problema a la mayor brevedad posible. Recordamos también que si por alguna cosa no pudimos ver este programa, puedes verlo también a través del portal de internet www.cbtelevisión.com.mx De igual forma, podrás verlo a la hora que tú quieras a través de YouTube. Síguenos también en Twitter, búscanos como Voz y Solución. Y comenzamos su programa, enviamos saludos a todas las personas que nos hacen el favor de vernos, tanto en los 113 municipios del estado de Michoacán, como en la Unión Americana. Envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo a mi señora madre, que también ve este programa y sus amigas también, que la mandan felicitar. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Así es que comenzamos su programa. Hemos dicho muchas veces, o yo a título personal, he dicho muchas veces y lo sostengo, que Michoacán es un estado fallido. ¿Por qué es un estado fallido? El estado fallido es aquel en el que la ciudadanía se siente tan vulnerable a la inseguridad, al desempleo, que tiene unas instituciones públicas tan débiles, que no pueden, no tienen la capacidad de responder las necesidades de la ciudadanía, que tenemos un estado en donde se pueden pasar ejércitos de personas civiles armados y no pasa nada. Queman vehículos en vías públicas, en carreteras federales, robos, saqueos, extorsiones. Una grave situación que vivimos en Michoacán, la inseguridad, el índice delictivo a la alta y la falta de confianza en la ciudadanía con las autoridades de presentar sus denuncias. Así es que, lamentablemente, esperemos que las cosas cambien, porque vamos de mal en peor. Y tenemos la primera llamada, tenemos a la señora María. Señora María, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. La escuchamos, estamos al aire. Mire, hablé el miércoles sobre lo del recibo del agua. Sí. Y usted me mandó al Tribunal de Justicia Administrativa. Sí. Fui ayer, sí son muy amables y sí me atendieron y todo, pero donde ya no me pareció es que me están pidiendo las escrituras de la casa. Sí. Ajá. Pueden llevarlas en copia certificada o copia acotejada por notario. Sí, porque me estaba diciendo el licenciado que es para dejarlas ahí en resguardo. Sí. Y que no, pero pues dije, no, ¿cómo le voy a dar las escrituras de la casa? No, no es, miren, el hecho de que usted deje un documento que le solicite la autoridad no es para que le vayan a poner un gravamen a su casa, no es para que usted vaya a perder su casa. O sea, en materia civil es para acreditar la legitimidad suya de poder hacer un reclamo para acreditar que usted es la propietaria o la que vive en ese inmueble o la poseedora, según el título que tenga, no le afecte nada en que las deje, se las van a devolver. Siempre que acudimos ante una instancia judicial a reclamar cualquier tema relacionado con la propiedad, tenemos que exhibir o la escritura original o copia certificada de la misma. Ah, entonces, ¿pueden dejar copias y no pasa nada? Claro que no, no pasa nada, no, no, no. Malo que le dijeran que tiene que ir a un notario, en el notario tiene que firmar una sesión de derechos, un gravamen, ahí sí, ahí sí yo le diría que no. A mí me dijo el licenciado que ahí había una notaría que incluso las podía llevar y sacarlas. Claro, ahí se las cotejan. Que por cada copia salían 30 pesos. Sí, hay una notaría que está apoyando mucho y creo que les cobra 10 pesos por cotejo, 10 o 15 pesos máximo y es la 64 al lado del registro civil de 20 de noviembre. Nos está apoyando a todos los que estamos dando la asesoría. ¿Dónde está, disculpe? En la calle 20 de noviembre, a un costado del registro civil, es la 64. Nos está apoyando con todos los jóvenes que tienen Uber que requieren copia acotejada de la factura de su vehículo. ¿Qué número, disculpe? Mande. ¿La notaría? Es la número 64, deje buscársela. Ahí nos están apoyando con toda la labor que estamos haciendo en este programa. Nos están apoyando ahí, cobrándoles 10 o 15 pesos por páginas. Es que es muy barato lo que están cobrando porque otras sí cobran hasta 30 pesos por página. Entonces, es 20 de noviembre. Está por el tiempo de las monjas a espaldas, pero sobre 20 de noviembre. Ajá. Ahí la tiene usted. Deje ver si le encuentro la dirección para pasársela. Y sí, vaya, deje sus copias. Nada más es para que ellos demuestren ante el UAPAS que si es usted la propietaria del inmueble que está reclamando. Y sí la van a apoyar. Me ha agradecido mucha gente por esa recomendación que hemos hecho de este tribunal que está funcionando bien. Está trabajando. Está bien, licenciado. Como no, muchas gracias. A usted, buen día. Y ojalá que le solucionen su problema. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted. Mire, les comentaba hace unos momentos. Vivimos en una época muy grave donde ya se nos hizo normal. Y eso también por tantas películas de crimen organizado, que vemos escenas de personas colgadas en puentes, narcomantas, que vemos desfilar ejércitos de personas civiles. Pero lo más grave es que seguimos viendo jóvenes. Seguimos viendo jóvenes que al no encontrar un empleo, salen a buscar empleo de lavacoche, salen a buscar empleos de repartidores, salen a buscar empleos. Salen a buscar empleos en muchos oficios y les ofrecen mil pesos a la semana, mil doscientos. Y si tienen un bebé o dos y no pueden sostenerlos, ¿qué hacen? Muchos caen en estas garras de estas organizaciones criminales y ahí les pagan cuatro mil, cinco mil semanales. Y es lamentable ver cómo sigue creciendo este grave problema. Ayer no se diga, ayer o antier hubo escenas de terror aquí en el oriente michoacano, en Tuzantla, cerca de Zitácuaro, cerca de Valle de Bravo. Donde más de ocho personas perdieron la vida. Y más grave ver que unos estaban festejando esa crueldad, ese sadismo. Por eso digo, Michoacán es un estado fallido. Un estado, ya déjese usted de que el estado cumpla con sus obligaciones de salud. Ya déjese usted de que el estado cumpla con tener óptimas las calles. Ya déjese usted de que el estado cumpla con sus funciones de la educación. Por lo menos que brinden seguridad, que brinden tranquilidad, que aseguren el derecho humano a la vida y a la salud. Porque ya es el colmo. Yo no puedo, yo nunca lo he entendido. Digo, tenemos Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Ejército Mexicano. Bueno, teníamos antes Policía Federal, hoy Guardia Nacional, Guardia Civil. Miles y miles de policías municipales que tienen a su alcance armamento pesado, helicópteros, tanques, aviones, radares, tecnología. Pero, ¿qué les falta a estos señores? Inteligencia. ¿Qué les falta al titular de Secretaría de Seguridad Pública? Estrategia. ¿Qué le falta? Determinación, valor, mando. ¿Qué no puede, por ejemplo, poner como era antes, por sectores, y nombrar a una persona representante de las Fuerzas Armadas en la región oriente, y en la región poniente, y en el sur, y en el norte? Y poner una verdadera estrategia con inteligencia al alcance de toda la tecnología que tienen, radares, satélites, aviones, helicópteros, cámaras de vigilancia, y que pasen estos hechos, están reprobados en seguridad pública. Están reprobados. Y lo más conveniente sería ya la, este señor ya presentara su renuncia y le diera la oportunidad a una persona que más tenga capacidad o ganas de servir, porque vamos a seguir viendo escenas como estas que hemos visto en San José de Gracia, que hemos visto en tantos lados que tanto nos afectan, y sobre todo, ya estamos otra vez, en primer lugar en Estados Unidos, otra nueva recomendación para que no viajen turistas extranjeros a México, a Michoacán. Es grave. En vez de que se hable de Michoacán, de que produce aguacate, en vez de que se hable de Michoacán, de sus artesanías, del cobre, de toda la artesanía que hay de madera, de las guitarras, de los huaraches, de todo lo que tenemos en Michoacán, de la comida, de sus bellezas naturales, de sus bellezas arqueológicas, de sus monumentos históricos, patrimonio cultural de la humanidad. Es una vergüenza que se hable de Michoacán por corrupción, por inseguridad, por deficiencia gubernamental, y más ahora, todo este escándalo ayer que yo cuando vi que me llegó a mi cuenta personal, de que habían agarrado a la hija del presidente municipal de Tacámbaro, pues no lo creí, dije, no, no puede ser, y más que lo vi que eran unas letrotas que decía, agarran a la hija del presidente municipal de la 4T, dije, no, dije, pues va a ser, como dice un presidente de aquí cerquitas, que es golpeteo político, dije, va a ser para atacar al gobierno federal. Pero ya cuando me metí al Google y puse el nombre y vi que daba al encabezado diversos medios de comunicación nacionales y locales, dije, es verdad, agarraron a una jovencita, hija de un presidente municipal de Michoacán, para desgracia de los michoacanos, de Tacámbaro, para desgracia de Morena, de extracción de Morena, con miles y miles y miles de dólares, con armas cortas, armas largas, un vehículo blindado. Y qué grave situación, digo, pues en qué país estamos, quiénes nos están gobernando, en manos de quién depositamos el voto, la confianza, el mandato popular. Así es que tenemos varios temas que preparamos para usted, y uno de ellos es este tema. Y dice, hija del alcalde morenista de Tacámbaro, cayó con pistolas y miles de dólares en Texas. ¿Usted qué opina? Vamos a ver la nota que nos prepararon, para que usted vea esta cosa que no lo podemos creer, o sea, imagínese nada más, ya no fue lo del hijo de Fausto con la tuta, siguen estos contubernios, siguen estas personas relacionadas, coludidas con el crimen organizado. Vamos a ver esta lamentable nota. Jayce Morilla Villaseñor, hija del presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, fue arrestada en la frontera con dos armas de fuego y miles de dólares que pretendía ingresar a México. El pasado lunes, en el puente internacional Juárez Lincoln, Laura imputada viajaba en un vehículo de la marca Volkswagen de la línea Jetta, que al ser checado detectaron que en un compartimento secreto había la cantidad de 259 mil dólares en efectivo, así como dos pistolas tipo escuadra, una calibre 45 y la otra 9 milímetros. Por ello, fue detenido y ahora enfrenta cargos de lavado de dinero y fue canalizada a la cárcel del condado de Webb. Algunos michoacanos opinan al respecto. Mientras no haya sido ilegalmente que traiga lo que quiera y si fue por maña, pues tenía que caer en algún momento. Es un peligro traer esa cantidad de dinero físico y sabemos que es un peligro para ella y para todos. Si no tiene nada que ocultar, pues ahora sí que el tiempo lo dirá. Trascendió que la imputada de 28 años de edad tiene el parentesco con el alcalde de Tacámbaro, Artemio Morilla Sánchez, Grupo CB. Imagínese usted nada más. Si esto llevaba, si esto intentó pasar al vecino país del norte, no sé al día de hoy porque no le voy a mentir, no sé si se permite entrar sin declarar hasta 5 mil o 10 mil dólares. Estoy desactualizado, no le voy a engañar. Pero Estados Unidos y todos los países imponen un límite que se puede introducir en efectivo sin necesidad de declararlo al fisco. Esta persona llevaba más de 5 millones de pesos, 5 millones de pesos, que en segundo plano, si fuera dinero lícito, pues sería lo de menos. A lo mejor dice, bueno, mi padre vendió una hacienda, vendió un rancho, lo que sea. Si fuera lícito, pero tendrá que declararlo. Pero si fuera lícito, entonces, ¿para qué las armas de fuego? ¿Para qué estas armas? No imagino la pena que le van a dar en Estados Unidos, a menos que se acoja algún beneficio de testigo protegido y que diga, muchas cosas que a lo mejor no debería de decir, pero es grave esta situación de esta jovencita y más grave es lo que sigue pasando en nuestro querido Michoacán. Que estas personas sigan llegando al poder y que estén los vínculos de estos grupos al lado de estas personas es gravísimo. Y bueno, lo hemos dicho una y otra vez y qué bueno que seguimos tocando el tema, qué bueno que seguimos dando la cara por los jóvenes, por estos emprendedores que quieren salir adelante, que a veces, como lo comenté hace un momento, trabajan en la mañana de repartidores de pizzas o de lavacoches o en otro oficio y les pagan mil, mil, doscientos pesos a la semana que no les alcanza y buscan otro modo de vivir y buscan otro empleo y se van a prestar el servicio de transporte por aplicación digital. Y ahora resulta que mientras el crimen organizado se pasea hasta en 20 camionetas blindadas por el municipio que se les pega la gana, han demostrado la fuerza que tienen, la organización perfecta que tienen, la logística que tienen para burlar a todas las autoridades mexicanas. ¿Y qué hace la policía? La policía ahora, la Guardia Civil, ahora persiguiendo y cazando a jóvenes que no cometen ni un delito, a jóvenes que salen a trabajar para llevar el pan nuestro de cada día a sus familias, a jóvenes que no le piden un centavo al gobernador, que no están tomando las calles para exigir que los apoyen con vehículos nuevos para prestar un servicio, jóvenes que no van y toman casa de gobierno para que les den licencias o concesiones, jóvenes que están pagando impuestos día con día haciendo crecer la economía del país y son cazados y tratados como delincuentes. Les llega ahora la Guardia Civil como si fueran ellos inspectores de Cocotra, les llega la Guardia Civil a pararlos, se les ponen enfrente, se les ponen encañonándolos con pistola en mano como si fueran estos grupos que deberían de perseguir, que a ellos nunca persiguen. Y el día de ayer, ayer nada menos, primero estaba muy contento yo de que me llegaron tres concesiones más de amparo contra los abusos y los actos de la Cocotra. Y luego la mala noticia que me hablaron cuatro jovencitos, oiga licenciado, me acaban de quitar mis placas, oiga licenciado, se subieron a mi carro un elemento de la Guardia Nacional, me arrebató el teléfono, me encañonó, me apuntó. ¿Qué tiene que ver la policía con estos jóvenes? Mientras andan robando, violando, secuestrando, asesinando, ejecutando personas, la policía, mire, se hace de la vista gorda, les pasan enfrente y hasta los saludan. Pero que vean un jovencito de 18, 25 años, trabajando honestamente, se le ponen enfrente, lo encañonan, operativos especiales, operativos especiales aquí en Michoacán, no se digan los libramientos para cazar a estos jóvenes, quitarles ilegalmente, pisotear la Constitución, despojarlos de sus placas, de sus tarjetas de circulación, por el simple hecho de quererse ganar la vida honestamente. Y por eso, denuncian a los jóvenes, denuncian a estos jóvenes. Son policías ustedes, su función primordial es prevenir el delito, o protegerme a mí de los delincuentes, de los robos, de los asaltos. No son inspectores. Señalan en operativos vehiculares de Morelia la problemática que embarga a los conductores de plataformas digitales. En la capital michoacana sigue presente y es que son los operativos los que han causado problemas a quienes se dedican a brindar el servicio de transporte privado. A través de las redes sociales, de grupos CB, ciudadanos y conductores han señalado que dichos operativos no se realizan bajo los lineamientos correctos, pues este jueves, a la altura del IMSS sobre Avenida Madero, en donde se denunció la presencia de policías y no inspectores en estos operativos, es necesario señalar que han estado, que han existido diversas manifestaciones por parte de conductores de Uber para que se les deje trabajar, señalando que en dichos operativos son acreedores de multas de miles de pesos, como el retiro de sus placas. Vamos a seguir apoyando aquí a los jóvenes y vamos a ver más delanito un video que nos mandaron varios grupos de Uber de cómo los cazan, cómo los persiguen, cómo los acosan y para eso está la policía, para eso le pagamos impuestos. Ya tenemos una policía Morelia que nada más sale a recaudar y a levantar infracciones, no previene el delito. Ahora se suman estas acciones que son de jugosos negocios multimillonarios, sale la Guardia Civil también a cazar jóvenes. Más adelante vamos a ver este video y más sorpresas que les tengo de este tema. Tenemos en la línea a al señor Carlos. Carlos, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a sus órdenes. Para hablar un poquito sobre lo que se trató al día de ayer de placas y engomadas. Sí. Muchas personas que estuvieron hablando sobre eso. Sí, claro. Estaba recordando pues que el actual gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya, cuando era diputado local, fue el más fiero defensor del emplacamiento que hacía el pasado gobernador. Silvano Aureoles. Silvano Aureoles. Silvano Aureoles. Claro, era diputado y hasta hizo huelga de hambre para que no se aprobara el emplacamiento en Michoacán. Efectivamente. Y sumó a toda su bancada de morena para que no se fuera a aprobar por ningún motivo, pero llegó de gobernador y de inmediato pidió el emplacamiento. Efectivamente, licenciado. Él hablaba de que era un robo, que era en contra de la ciudadanía. Y lo es. Y ya vemos que en cuanto llega al gobierno del estado, se sacó la lotería realmente. Claro que sí. No estaba preparado, ni se lo esperaba, ni hizo campaña, ni jamás en su vida se imaginó que algún día iba a ser embestido como gobernador del estado. Sí. Él quería ser presidente municipal. Recuerdo que llegó a mi colonia pidiendo el apoyo para llegar a la presidencia municipal. Sí. Y luego Pérez Negrón le dio una patada en el trasero y le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser presidente municipal. Total que él llegó a la gobernatoria y lo primero que hizo fue emplacar. Y como usted bien decía, ese cuadrito de engomado que se le llama, que no les costó ni cinco pesos. Sí. Ya ve cuánto dinero nos lo cobraron a los ciudadanos. Sí. Y la placa, esa placa que nos alquilan porque ni siquiera la compramos, recordamos que cuando vamos a cambiar de emplacamiento hay que entregar las anteriores. Claro. Mire, se nos agota el tiempo ya de que tenemos ahora nuevas reglas de que tres dos minutos para opinión y para denuncia no hay límite de tiempo. Comprendemos todo lo que dice y le damos toda la razón. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yo perfectamente, más que nadie, sé que Ramírez Bedoya, actual gobernador del Estado, prometió como diputado que no iba a permitir un reemplacamiento. Hizo huelga de hambre, sumó a toda la bancada política de Morena para que todos votaran en contra del reemplacamiento que pretendía Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán. Llega de gobernador impone el reemplacamiento, lo impone. Así es que entiendo la molestia de mucha gente, no se vale. Y más que nada, no entiende el señor gobernador. Yo no sé en qué escuela de derecho estudió si es que estudió leyes. Dice el que es abogado, a mí no me consta, ni los diputados. Dicen que es para recaudar. Los derechos fiscales como el reemplacamiento y canje de placas no son impuestos. No entienden estos señores. De los diputados no me extraña. Conozco el alto grado de ignorancia de los diputados, pero del señor gobernador que se rodea de más de 40 asesores y que me consta que dos de ellos son muy buenos fiscalistas. No sé por qué no le dicen, señor gobernador, no se puede recaudar con derechos fiscales. Y si lo estás haciendo y si tienes tres jueces que ya compraste de distrito, si tienes tres jueces de distrito que te están apoyando, no tengas el descaro de ponerles en sus narizotas unos espectaculares que dicen que estás recaudando 900 millones de pesos y con eso los estás haciendo más obra pública. ¿Qué está pasando ahí? De vida, ¿qué hace con el chinito? Bueno, ya fregué a los michoacanos, ya les impuse un reemplacamiento, ahora me pagan porque me pagan, porque si no les he hecho a la Guardia Civil para que vaya atrás de ustedes, pues por lo menos que se quede calladito de que no es para recaudar. Y ya tenemos otra llamada en la línea, qué bueno que participa la gente desde temprano. Señor Antonio, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, abogado? Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted también? Pues sí, nada más pues aquí que quería ponerle una denuncia. Claro que sí, adelante, la escuchamos. Sí, mire, ayer ya no alcancé a llamarle, pues debido a que ya se iba a acabar el programa, me dijeron que ya no alcanzaba. Sí. Escuché a una persona que habló ayer acerca de los vehículos que no les quieren dar las placas. Sí. Pues yo tengo el mismo, el mismo problema. Tiene un vehículo extranjero que aparece en Repube. Sí. Y no está legalizado. Mire, yo presenté en rentas, presenté mi pedimento. Sí. Desde hace como nueve años. Sí. Estuve pagando, de hecho, llevé mi vehículo al Molino, ahí exactamente donde dijo el señor. Ajá. Y ahí salió un aperito de mecánica forense y un perito de la Policía Federal que había en ese tiempo. Sí. Y me revisaron mi vehículo y me dijeron todo está bien, me pegaron mi Repube. Entonces, ahora resulta que no me quieren dar mis placas que porque el vehículo está mal legalizado. Sí. Como después de nueve años vienen a decirme que está mal legalizado cuando ellos revisaron toda la documentación y todo. Yo pienso que ese es un fraude que nos hicieron a todos los ciudadanos. Y son, hasta donde yo sé, a mí me consta que son más de 10 mil casos en el país, pero se habla de que son más de 40 mil que están en la misma situación. Es algo grave que ahora que quieren las personas ir a pagar les dicen, no, tu vehículo es americano, está indebidamente regularizado o indebidamente aparece en Repube y les dan para atrás, no les quieren dar placas ni recibir el pago. Sí, yo pienso que se deben de organizar, se deben de juntar porque son muchísimos afectados. A raíz de la llamada de ayer han estado llegando muchos mensajes de personas que están en la misma situación que dicen, licenciado, yo quiero pagar, quiero, se nos vence el término ahora en septiembre, queremos pagar la regularización de nuestro vehículo que tiene placas de Michoacán hace más de 10 años y no nos dejan, nos dicen que ya está regularizado, pero que está regularizado de forma ilegal, a otro más que lo amenazaron, que le dijeron que lo iban a denunciar o procesar por fraude, por haber falsificado documentos, por haber alterado el pedimento y una serie de abusos que les quieren cometer. Ese es el detalle, que por ejemplo yo fui a una instancia o una institución del gobierno, yo no hice nada ilegal, ellos, si fue algo ilegal, lo hicieron ellos. Así es, personal de ellos. Sí, entonces nosotros no hicimos nada ilegal, yo escuché que usted va a hacer un amparo, o iba a presentar un amparo. Así es. Entonces, a mí, es lo que yo le quería pedir, tener información, cómo puedo hacer para yo estar en ese amparo. Mire, el primer trámite es dar de baja su vehículo porque sí le están cobrando y le cobraron holograma y le cobramos placas por años, entonces tiene que darlo de baja en la Secretaría de Finanzas, dar la baja de las placas y ya que esté dado de baja hay que ampararse contra Repube para que bajen de este registro de padrón vehicular, que bajen los datos de su vehículo para que quede como americano y ya como americano acogerse al decreto presidencial para regularizarlo de manera legal. Nada más que se me hace como algo ilógico. Ilógico, claro, claro. Darlo de baja para volverlo a dar de alta con los mismos si el vehículo no está dado de baja Repube no lo dan de baja ni con Repube dice bueno, a mí me lo registró Finanzas y Finanzas lo debe de bajar para que yo después lo pueda bajar, si no, no le van a dar este trámite para la legalización de los vehículos. Como usted, muchas personas. Mire, el detalle es que tengo un amigo que tiene el mismo problema igual que yo, entonces el detalle es que él ya lo dio de baja en lo que es Finanzas se presentó ahí en el recinto ferial y lo echaron para atrás. Claro, tiene que darlo de baja, tiene que tramitar el amparo y ya cuando se le conceda en el amparo la suspensión provisional o la definitiva para que se dé de baja el registro en el padrón vehicular federal ya con eso ya puede darlo de alta de manera legal pagando el impuesto por regularización si no se ampara no lo va a lograr. El detalle es que ya no hay cita él ya fue le digo ya lo dio de baja como le dijeron se presentó en el recinto ferial y le dijeron que no porque igual aunque él fíjese él ni siquiera está en el refugio él no está registrado en el refugio pero le dijeron es que tu carro ya tenía placa entonces yo pienso que debe de haber una manera de que el gobernador nos ayude como nos van a dar de baja y luego a volver a dar de alta con las mismas características los mismos datos del carro mejor ya nada más nos dieran de cobrar y claro así debería de ser si hubiera un gobierno pensante eso sería pero lamentablemente hay un gobierno cerrado cuadrado que no él no ve todo eso él no ve que por años les estuvieron cobrando como si estuviera legal el vehículo legal la instancia o no les estuvieron cobrando impuestos y les estuvieron cobrando por tener el vehículo en Michoacán y ahora salen con esto no hay una manera de que uno ahora sí que demande al gobierno y decirle oye esto me estás haciendo un fraude ayer hablaban de que iban a hacer una manifestación muy grande porque son le digo es en todo el país en todo el país son más de 10 mil afectados yo me imagino que si se van a organizar y si le van a escribir al presidente de la república que tome cartas en el asunto y les van a demostrar que les pagaron impuestos por años a sus estados y que ahora salen con que están mal regularizados o ilegalmente en el país vamos a ver qué pasa porque si yo fue lo que le dije a mi cliente le dije bueno si tú tienes tu carro ya con placas de Michoacán y lo has pagado por más de 10 años para qué quieres otra vez pagar el registro dice es que no me dicen que no está bien que está mal entonces yo me imagino que van a dar una prórroga para los vehículos americanos como siempre le hacen siempre dan dos tres prórrogas porque son muchísimos los que no se han regularizado y más los que siguen entrando todos los días al país entonces yo creo que sí les van a dar una prórroga y en su caso si no está en repube va a ser un caso distinto vamos a ver cómo podemos hacerle y ya agarré el tema voy a estudiarlo así como agarré el tema de Cocotra y no lo he dejado y ya logramos hasta jurisprudencia y vamos a seguir voy a agarrar este tema también de los vehículos que no están debidamente registrados y que sí les estuvieron cobrando por años es otro fraude otro abuso del estado que no lo vamos a permitir sí entonces pues le digo mi caso es ese yo tengo placas desde hace nueve años estoy en repube ellos hicieron el trámite correcto yo no fui a una tienda de la esquina ni nada ellos lo hicieron entonces ahora yo lo que les pido al gobernador que si ya nos aceptaron así desde hace nueve años ya nos dejen así ya nos dejen de molestar porque nosotros tenemos todos los recibos y todos los pagos perfecto muy bien bueno pues siga viendo el programa a ver si la semana que entra ya les tengo una solución ándale pues muchas gracias gracias a ustedes gracias gracias a todos ustedes mire solamente usted denuncia usted nos expone el caso como a mí el que sí me sorprendió de esta joven estudiante de derecho madre soltera que decía oiga licenciado yo pago mis estudios estoy estudiando leyes yo sé que no pueden quitarme las placas ni la taqueta de circulación me gano la vida para pagar mis estudios y los gastos de mi bebé trabajando para Uber me quitaron las placas me trataron como delincuente se llevaron mi tarjeta de circulación me arrebataron el teléfono le pasamos el formato del amparo a ella y a muchos jóvenes más ya se le concedió la suspensión definitiva ya le devolvió la cocotra sus placas y su tarjeta de circulación sin el pago de un solo peso de multa ni de infracción ni de nada solamente así es como podemos solucionar los problemas del país los problemas de ustedes que tan amablemente nos confían pero antes de esto vámonos con molino de gusto en molino de gusto encontrarás harina de trigo fina y harina de gusto integral elaboramos los mejores panes al estilo francés danés hojaldrés empanadas busca nuestros demás productos más de un siglo de experiencia nuestros clientes están satisfechos con la calidad de nuestros productos tenemos recomendaciones para todas las pizzerías panaderías reposterías pregunta por nuestros demás productos molino de gusto fino desde 1908 alimentando con tradición y confianza búscanos en ex hacienda de botellos sin número botello panindí cuaro michoacán teléfonos 454 36 103 98 y 871 933 94 búscanos en facebook como molino de gusto así es que ya lo saben si tienen una panadería pizzería repostería harina de gusto fina y harina de gusto integral así es que vámonos con la pregunta del día hija del alcalde morenista de tacámbaro cayó con pistolas y miles de dólares en texas usted qué opina qué opina usted que la hija de su presidente municipal que la hija de un alcalde del estado de michoacán que la hija de un presidente que es emanado del partido en el poder tanto federal como estatal de morena haya caído con miles de dólares en la unión americana y con pistolas armas de fuego cortas largas qué opina usted de esta terrible y lamentable situación la mejor respuesta la tiene usted vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con el abogado alberto moreno zamudio en más voz y solución regresamos yo sí jalo a transformar michoacán participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos uso de marihuana inclusión medio ambiente y más hazlo en línea asiste a los foros o ubica los módulos y brigadas de consulta ingresa a www.michoacan.gov.mx gobierno de michoacán honestidad y trabajo instituto michoacano de cancerología la atiende en detección del cáncer tratamientos cirugías radioterapia y quimioterapia solicita una segunda opinión en francisco m díaz número 145 fraccionamiento ex gobernador gildardo magaña teléfono 320-9191 cuántas veces nos han dicho que no que no podemos hacer dos o más cosas a la vez queremos ser libres seguir nuestro instinto sin prejuicios y sin estereotipos así que no te detengas asegurar tu éxito podrá ser difícil pero jamás imposible somos la universidad latina de américa y queremos verte alcanzar tus sueños sé libre de crear tu futuro centro de atención al dolor lumbar y articular CETLAM la única clínica en Morelia donde eliminamos tu hernia discal en una sola sesión rápido y sin dolor ni necesidad de cirugía en CETLAM nuestra prioridad eres tú un espacio para deleitar el paladar y pasar un momento de comodidad lo encuentras en Plaza U ven y degustan las delicias que tenemos para ti desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días visítanos en Avenida Universidad 1755 fraccionamiento Real Universidad Máquinas Rojas te ofrecemos un nuevo servicio a través de nuestra app las 24 horas sin tarifas dinámicas Nuestras unidades cuentan con localización GPS por lo que tu seguridad está garantizada con más de 40 años de experiencia en el transporte personalizado y de paquetería Máquinas Rojas Hay tres días en Expo Guadalajara el 25, el 26 y el 27 de agosto y hay muchos talleres ¿Qué falta? Lo más importante ¿Usted? ¿Qué le parece si ahí nos encontramos justo en Expo Guadalajara? ¡Feliz reencuentro! Y regresamos a su programa ¿Qué piensa usted? Ya están los teléfonos a su disposición y nuestro nuevo WhatsApp 4439 4474 Recuerde que desde ayer estamos estrenando un nuevo número de WhatsApp ¿Qué piensa usted de la hija del alcalde morenista de Tacámbaro que cayó en la Unión Americana con pistolas y miles de dólares? ¿Usted qué opina? ¿Serían de ella viajar con casi más de 5 millones de pesos? Más de 5 millones de pesos quererlos ingresar a la Unión Americana y viajar en un vehículo blindado y viajar con armas cortas y largas ¿Qué piensa usted? ¿Qué está pasando en Michoacán? ¿Qué está pasando con este gobierno que emana del gobierno del Estado y del gobierno federal de extracción morenista? La mejor opinión la tiene usted ya están listos los teléfonos y nuestro WhatsApp para que nos mande ¿Qué piensa? Porque esto es grave esto no pasó en Jalisco no pasó en México pasó en Michoacán y pasó a un municipio que está a menos de hora y media de la capital michoacana si esto pasa ya imagínese ¿Qué pasa acá en la capital? Y vámonos si usted ocupa en este momento una opción de transporte público están nuestros amigos de Máquinas Rojas Máquinas Rojas la empresa de taxis con más de 42 años de experiencia en el transporte personalizado y de paquetería te ofrece el mismo servicio de manera más rápida y sencilla a través de su aplicación creada por Talento Michoacano las 24 horas del día los 365 días del año sin tarifas dinámicas y costos bajos comprometidos con la salud de los morelianos sus unidades cuentan con estrictos protocolos de sanidad en cada traslado para garantizar tu seguridad cada vehículo de Máquinas Rojas cuenta con localización GPS además de oficinas locales para brindarte atención personalizada busca la aplicación de Máquinas Rojas en internet o llámales te siguen atendiendo al 4433-361-100 y vámonos con sus mensajitos de Whatsapp que usted nos hace el favor de mandarnos los que usted confía en nosotros y aquí vamos a leerlos tenemos ya los primeritos mensajitos es 945 aquí tenemos ya 945 dice buenos días nada más para hacer un comentario ¿qué pasó con Bedoya y la red carretera de Michoacán que comprometieron en campaña gente y va a estar bien el estado red carreteras y aparece y parece terracería y los trabajadores de la junta de caminos más de 3 años y medio y no le solucionan cuando estaba la junta de caminos estaba la red no al 100% pero si mejor y me consta cuando estaba la junta local de caminos al menos los caminos del estado de Michoacán estaban al 70 80% de condiciones no ahorita que muchos parecen terracería siguiente mensajito dice se hubieran de poner a ver también no ven las redes carreteras porque para salir ni puede uno estar está muy fea la red carretera de todo el estado de Michoacán dice que es SCOP pero que no está capacitado para la red carretera ellos están capacitados para construcción de escuelas que está pasando con el puente ya se está cayendo que chequen todo esto que le cuesta arreglar el problema de tantos trabajadores de la junta de caminos que prometió en su campaña y sus familias tienen que comer en que salir adelante ya más de tres años y medio y no les puede resolver ya que no se hagan y perdón pero me da coraje porque sale uno y luego luego puro bacheo donde queda y ya los carritos pues ya no aguantan sale más caro y eso que se bachearon nada más en la capital 750 kilómetros hágame usted el favor si no se hubieran bacheo esos 750 kilómetros imagínese cómo estaría toda la ciudad toda la capital siguiente mensajito dice si es posible me puede dar el número del licenciado alberto por favor con todo gusto vamos a ver si puede aparecer en pantalla 4433 475503 recuerden que estoy para asesorarle en todo lo que pueda tanto en el programa como fuera del programa porque la corrupción la vivimos las 24 horas del día ahí está mi número personal con todo gusto atiendo siempre que sean casos de urgencia de emergencia ahí estaré para apoyarlos sobre todo estos jóvenes que siguen casando como delincuentes y no son delincuentes siguiente mensajito qué tal buena tarde licenciado alberto con el gusto de saludarle muchísimas gracias aprovecho para preguntarle si sigue dando los formatos electrónicos para el amparo del pago de placas claro que sí y ya lo perfeccionamos solicítelo aquí a los compañeros de producción y se lo van a hacer llegar al terminar el programa dígale solicito el amparo para ampararme y con todo gusto se lo van a pasar vamos a apoyar a todos los que requieran nuestra ayuda con todo gusto se las vamos a dar y tenemos en la línea la señora Duarte señora buenos días sí buenos días licenciado a buenos días a sus órdenes mire nada más dándole lata que cree que fíjese que aquí por donde es mi casa que es la suya gracias fíjese cuánto tiempo hace digo no es que porque yo ponga a los gobernadores en tela de juicio no pero hace cuánto que Fausto se fue a ver se cortó no 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 aquí estoy ah correcto hace cuánto que se fue que se fue Fausto sí o sea cuando empezó hace 10 15 años no verdad no le no les a ver hace cuánto tiempo que se fue Fausto como gobernador fue cuando fue lo del michoacanazo que dejó de interino a Jesús Reina esto ha de haber sido como en el año hace mire sí por ahí como como 10 por ahí más o menos bueno mire él fue el que nos puso un parque lineal de acá arriba para ir a caminar sí para ir a caminar entonces desde que él nos arregló ese parque lineal de centenario nadie le ha puesto una piedrita ningún gobernador se ha preocupado por ir a ponerle una piedra está está pero horrible ahí arriba ahora el pasto ya tiene como un metro y medio dos metros y bueno yo yo soy una de las personas que ya me da miedo ir a caminar porque se puede ahí este se puede meter alguna persona y nos puede asaltar entonces pues yo por medio de usted si es tan amable que me escuche el gobierno que por favor vengan a ponerle a hacerle un un aplanado una rehabilitación pero pero mire yo escuché muy cuidadosamente el informe y en el informe se hablaba de que se invirtieron más de mil cien millones de pesos en rehabilitamiento de todas estas obras entonces tampoco tampoco alcanzó para el parque lineal que hizo que se hizo en la administración de Fausto Vallejo por lo que entiendo perdón eso eso que hizo él nos lo dejó el parque lineal nos lo dejó tan bonito para ir a caminar sí sí y ahorita está en ruinas sí que ningún gobernador desde la fecha le ha puesto una piedra y está horrible más que horrible es que mire pareciera que lo que hace una administración si la siguiente si el siguiente gobierno es de otra extracción partidista parece que lo dejan caer lo dejan en ruinas lo abandonan para no reconocerle ni darle el mérito a la administración anterior y luego entra otra y lo mismo deja caer la obra que hizo la anterior y malamente no piensan estos señores que deben de seguir manteniendo las obras si ya se gastó tanto dinero por favor que les den mantenimiento haya sido del rojo del verde del amarillo del morado del azul del que sea pues que les den mantenimiento son obras de nosotros que pagamos con nuestros impuestos y que son para beneficio de nosotros vamos a subir su denuncia señora con todo gusto donde exigimos que le den mantenimiento rehabilitación a este parque que se hizo en la administración de Fausto Vallejo claro que sí cuente con ello ahorita lo subimos que lo voy a agradecer nada que agradecer estamos para servirle muchas gracias ojalá que sí nos pongan atención para que vengan a ver este parque lineal del centenario y sí porque no la otra vez digo no es porque yo esté como ya hay muchas tierritas en una bajadita de esas como mi marido se va a hora y media a correr él sí corre yo nada más camino él sí corre pero en una bajadita de esas se me cayó y se dislocó un hombro qué lamentable pues vamos a subir su denuncia señora y esperemos que sí la atiendan y si no nos vamos a quitar el dedo del renglón que le den rehabilitar este mantenimiento lo que requiera este parque porque es de los morelianos y no nada más el centro histórico muchas gracias le agradecemos su llamada muy amable que tenga excelente día hasta luego bueno pues vámonos ahora con un tema educativo si está pensando en una institución educativa para la educación de sus hijos tenemos al colegio hispanoamericano preescolar primaria secundaria te invitamos a formar parte de nuestra comunidad educativa somos una institución católica josefina nuestra visión es que nuestros alumnos sean ciudadanos útiles transformadores de su vida y de la sociedad formados con valores universales docentes capacitados amplias instalaciones ofrecemos inglés computación laboratorio atención psicológica actividades religiosas culturales y deportivas visita nuestra página web www.colegiospano.edu.mx o nuestras redes sociales búscanos en facebook como colegio hispanoamericano morelia o hispanoamericano morelia ven y conoce nuestras instalaciones en avenida lazaro cárdenas 824 colonia aventura puente teléfonos 44 33 12 92 87 y 44 33 12 71 17 whatsapp 44 33 18 94 13 inscripciones abiertas durante todo el año más de 100 años de experiencia los respaldan colegio hispanoamericano educación con valores pues ahí tiene usted si usted está buscando institución educativa para la educación y formación de sus hijos esta puede ser una muy buena opción y seguimos con los mensajitos que nos hacen el favor ustedes de mandarnos y nos quedamos en este dice por la cantidad de personas que traemos celulares sin saberlo utilizar al 99% las telefónicas podrían llevar a cabo jornadas de capacitación pues podría ser buena pues sí que nos enseñaran por lo menos usar las miles de funciones que traen ahora y que ya nos limitamos a usar solamente las redes sociales y la cámara bueno siguiente mensajito dice a menos de un año se acaba una calle me gustaría que vinieran a ver a menos de un año es que les digo están los cochupos a todo lo que dan entre las constructoras sea de quien sea y los gobiernos municipales y del estado antes se peleaban por ver qué constructora daba mejor calidad ahora se pelean por ver qué constructora da peor calidad en la obra aquí tiene usted mire cómo nos mandan estas imágenes que dan vergüenza de veras de cómo nos ven la cara de cómo roban de cómo saquean y todavía dicen que gastaron 750 millones en rehabilitar calles para 700 kilómetros siguiente mensajito dice buenos días cómo se comenta de las autoridades municipales les damos las gracias porque por fin están desde antier tapando los socavones casi acá en la avenida del roble y jardines aún no terminan esperamos que en la siguiente lluvia no valga gorro este tapadero de hoyos gracias están metiendo material muy corriente antes metían de segundo tercer ahora meten de sexta o quinta o séptima no sabemos el chiste es que vemos que reencarpetan una avenida como la de casa de gobierno camelinas la morelos y no dura ni siquiera tres lluvias y ya se levantó todo y es un derroche pero a ellos felices de la vida imagínense nada más están pagui 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 por bacheo de la misma calle la misma calle y cobre y cobre de la misma calle qué bonito de veras vamos a ver si entramos al gobierno para hacernos ricos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con ustedes con más voz y solución la sexualidad es muy importante aún en la edad adulta no descuides a tu pareja en Amalup Sex Shop encontrarás una gran variedad de opciones para que sigas disfrutando contáctanos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla y visítanos en Juan Ruiz del Arcón número 26 de Casi Esquina con Vicente Santa María muy cerca del mercado de independencia Seuma tiene para ti una oferta educativa flexible estudia licenciatura en filosofía y ciencias pedagogía contabilidad derecho psicología y administración plan sabatino de 8 de la mañana a 2 de la tarde colegiatura congelada durante toda la carrera pregunta por nuestras maestrías y doctorados inscripción gratis al mencionar que nos viste en CB Televisión Centro Estético Integral atendido por el doctor René Velasco Acosta especialista en medicina estética y longevidad aprovecha nuestros paquetes y promociones especiales Botox relleno de labios tenomodelación limpieza facial aumento de glúteos recepción de arrugas y lunares atrévete al cambio diseñamos una mejor versión para ti si padeces de alguna enfermedad dolor crónico lesión deportiva o necesitas recuperación post-tirugía FisioKinei Centro de Rehabilitación Física te ofrece para ti tratamientos personalizados con 10 años de experiencia contamos con equipo profesional de alta tecnología servicios de terapia acuática y medicina complementaria FisioKinei excelencia y calidez en terapia física Óptica y Hospital de Lentes de Morelia atendido por el especialista Armando Guillén egresado del Instituto Politécnico Nacional te ofrecemos examen de la vista y reparación de lentes gratis además contamos con los servicios de cirugía láser tratamiento de con contivitis y adaptación de lentes de contacto visítanos ¿Dónde con tanta prisa? Ok denme un par de días y le juro que le pago hasta los últimos centavos se lo juro te doy una semana soy hija de Regina Soler tú eres mi papá entonces a esto te dedicas a robar es nuestro pez gordo el encargado de manejar los fondos de uno de los bancos más grandes del país regresamos a su programa de voz y solución con el abogado Alberto Moreno Zamudio y estamos esperando sus llamadas que no le dé miedo sobre todo personas de Tacámbaro ¿qué piensan ustedes de que la hija de su presidente municipal que la hija del alcalde morelista de Tacámbaro Michoacán haya caído en la Unión Americana con más de 50 mil dólares y miles de dólares más en moneda mexicana y armas en Texas ¿usted qué opina? ¿qué opina de este lamentable caso que ayer para colmo de Michoacán ya no fue lo de Tuzantla ya no es lo de la corrupción de los gobiernos del abuso del policial de la corrupción ahora fuimos nota nacional otra vez por la hija de un presidente municipal de aquí de Tacámbaro de Michoacán de extracción morenista ¿qué piensa usted? otra vez somos tendencia en las redes sociales otra vez Michoacán se pone a la vanguardia y dicen por si lo de Tuzantla no les alcanza si lo de todo el crimen que se ha visto no les alcanza pues ahí va una más ahora la hija de un presidente municipal ¿qué piensa usted? llame y participe ya están nuestro nuevo whatsapp al servicio de usted y vámonos con CEPLAN en CEPLAN es el centro de atención al dolor lumbar y articular es la única clínica en Morelia que te ayuda a eliminar las molestias de la hernia discal en una sola sesión y sin correr los riesgos de una cirugía decidete a cambiar tu vida tienes derecho a vivir sin dolor el proceso se lleva a cabo bajo los más altos estándares de sanitización garantizando que no habrá complicaciones para el paciente un procedimiento rápido y sin dolor para eliminar tu hernia discal visítanos en nuestra nueva dirección en calle Rubén Leñero número 50 Colonia Bosques Camelinas haz tu cita toma la decisión y vive sin dolor contáctanos por whatsapp o al teléfono 44 32 23 52 16 o al 55 49 18 42 70 y obtén un 50% de descuento en la consulta de valoración de hernia discal va por cuenta de CB Televisión o un 25% en tu tratamiento ya sabes de que lo viste y lo viste en CB Televisión y regresamos y tenemos una llamada más en la línea tenemos a Juan José en la línea Juan José buenos días buenos días a sus órdenes de las remesas que ingresan al país por conducto de parisanos en los Estados Unidos son cuatro veces más que las utilizadas en programas sociales la mayor parte del capital mexicano es utilizado en alegros de la CFE y de PEMEX cada día es más lo que se importa en petróleo que lo que se exporta que incluyo en estos días Estados Unidos va a autorizar el ingreso de 300.000 trabajadores por lo que se van a beneficiar el mismo número de familias es increíble que el dinero de los mexicanos sea utilizado en caprichos sin inversión extranjera y en el país al contrario se han retirado inversionistas europeos y asiáticos para que un país crezca es indispensable una buena educación escolar ojalá la audiencia calificada como profesores que participen con opinión por lo que respecta la pregunta mientras sean errores de Morena no hay delito porque están ya perdonados de antemano para Morena no hay delincuencia contra de judías gracias a usted buenos días ahí tiene su comentario bueno pues vámonos con más mensajitos ah mire primeramente esta esta persona que que está reportando que ya fueron a bachear esta calle que tanto nos reportó yo creo que subimos como siete reportes a nuestras redes sociales de que esta persona se quejaba y se quejaba y se quejaba y no pasaban por ahí ahora está contento que dice que por fin después de más de siete reportes de siete quejas de hablar de insistir de mandar fotos de mandar videos ya están haciendo el bacheo en esa calle que tanto nos reportó ahora solamente esperamos que le metan material de primera del que nos cobran porque nos cobran en todas las obras material de primera nos cobran hasta 30 centímetros de concreto hidráulico y meten 10 centímetros o 6 centímetros de chapupote así nos ven la cara una y otra y otra vez y nos la seguirán viendo mientras usted no se decida a denunciar a cambiar como eso de los 750 kilómetros de bacheo híjole ahí sí eso se voló más que lo de la escoba de oro y vámonos a las 9.46 dice hola saludos a Voz y Solución para reportar este perrito nos mandan una imagen de un perrito que está abajo de una llanta vamos a verla mire pobrecito se parece a mi perrito Bentley dice hola saludos a Voz y Solución quiero reportar este perrito que fue atropellado desde ayer lo he estado reportando y no viene nadie a ser que pasa se encuentra en la calle José María Carranza y Alonso Díaz Colonia Nuevo Amanecer pero no es para que lo sacrifiquen es para que le den atención y lo protejan por favor hagan caso a quienes corresponda vamos a subir su denuncia y a pedirle el apoyo a las animalistas estas personas que si tienen un gran corazón y que si salen a velar por los animalitos a ver si ellas nos oyen no al gobierno ni a los regidores que no sirven para nada más que para estarnos cobre y cobre mucho dinero donde está una ley de protección animal un reglamento que hagan los regidores municipales no hay nada no hace nada siguiente mensajito una imagen que dice que si tienes una noche para renovar tus fuerzas es una imagen de esperanza aquí lo tenemos Dios confiado esperando en Dios bueno siguiente mensajito es un mensaje de audio vamos a escucharlo quería preguntarte no sé si ustedes tengan como una página para publicar es que yo me dedico a ayudar a animalitos de la calle o sea que no tienen dueño y nos encontramos una perrita de la calle ¿no? pero la llevamos a la veterinaria de Alfredo Andrade la mascota que está ahí por el pipila y resulta que nosotros imaginamos la verdad que iban a ser como 5 mil 8 mil pesos así por muchísimo y ahorita que mi amiga fue a recoger a la perrita le dijeron que son 20 mil pesos nos van a dar las notas y todo pues o sea pero yo quería ver si nos puedes ayudar a publicar que vayan y depositen a la veterinaria porque no vamos a poder pagar esa cantidad nada más espéreme para poder mandarte las notas y pues que vean que si es verdad mire aquí está lo que le están cobrando por la atención veterinaria de esta perrita de 16 mil pesos nada más y es lo que le digo hay gentes de muy buen corazón gentes muy nobles personas que se preocupan por la vida de un animalito de un animalito irracional y personas como vimos ayer que hasta festejan se burlan celebran haber ejecutado personas ahí son las diferencias del ser humano tenemos otro mensajito dice hola espérame voy para allá ya me dieron la cuenta 19 mil 200 pesos y nos manda aquí la nota del médico veterinario azotecnista Alfredo Andrade Chávez y todo lo que está cobrando no digo que no lo haya gastado pero híjole imagínese nada más personas que puedan apoyar de favor vamos a apoyar con esta causa mire fue una causa muy buena recogió una perrita pero aquí ojalá que el veterinario también apoye que él haga un descuento que considere o que no cobre honorarios para que todos podamos apoyar y que salga esta perrita yo con todo gusto mándenme su cuenta y le deposito 200 pesos con todo gusto siguiente mensajito dice hola buenos días para dar mi queja de que el día miércoles me internaron en el hospital de List en Charo para operarme de una prótesis que me iban a poner ya que tengo desgaste de cartílago esa cita ya la tenía desde el mes de junio y me presenté me internaron me prepararon para quirófano y cuando ya me iban a operar el día 25 de agosto ya a punto de bajar a quirófano subí al doctor para decirme que se cancelaba mi cirugía porque no había prótesis y yo ya no aguanto los dolores si me van a reprogramar para el mes de octubre y no tengo que ir a hacer todo el proceso de nuevo para que me vuelvan a operar le pido de favor si me pueden apoyar a que me operen antes ya que no puedo caminar con el dolor vamos a canalizar su denuncia a comunicación social del seguro social a ver que nos dice nuestro buen amigo Fabio que está al pendiente de esto ah bueno Fabio es del seguro este y este es del Issste perdón vamos a ver quien nos puede atender en el Issste para que nos den solución a este problema y si lo puedan reprogramar es lo que hemos dicho es una falta de respeto que salgan en una institución médica que no hay medicamentos que no hay prótesis que no hay reactivos que no hay químicos que no sirve el tomógrafo que no sirve tantos aparatos que tienen ahí que dicen que no sirven bueno vamos a ver que podemos hacer y a subir sus quejas buen día abogado es muy grato ver su programa no me lo pierdo muchísimas gracias les agradezco mucho quiero darle mi punto de vista con respecto a la hija del alcalde si es muy delicada la situación pero yo sigo insistiendo que la corrupción está muy muy arraigada y aunque el presidente quiera que esto se extinga es imposible pues aunque él sea honesto ya no está en las manos de él la honestidad y honradez de los demás y es algo que muchos no ven y que somos cada uno de nosotros los que tenemos el compromiso y el deber de hacer de nuestro país un lugar seguro pero si en todas las dependencias secretarías etcétera abunda gente sin escúrpulos corrupta y prepotente seguiremos igual que como siempre estoy totalmente de acuerdo con usted señora le doy toda la razón aunque un hombre quiera cambiar los destinos del país no se puede si los demás están corrompidos y sin ir muy lejos le digo aquí en el estado de Michoacán es corrupción es abuso de autoridad lo que hace el señor gobernador a diario se lo digo en su cara el día que venga con todo gusto lo que hace el señor secretario de seguridad pública es corrupción se lo digo en su cara y ya se lo han dicho decenas de jueces de distrito pero no lo entienden siguen cazando siguen pisoteando la ley siguen haciendo una bola de abusos así es que pues ya tiene ahí nada más aclaro dice la prótesis es del fémur de cadera y tengo ya 69 años de edad mi nombre es Juana Guadalupe Navarro para la persona que habló del Issste que le reprogramaron vamos a ver si se la pueden conseguir en otra institución de salud para que apoyen al Issste y puedan ponerse en los zapatos de esta señora que está sufriendo mucho vámonos con Óptica y Hospital de Lentes de Morelia atendido por el especialista Armando Guillén Gutiérrez egresado del Instituto Politécnico Nacional te ofrecen examen de la vista y reparación de lentes gratis además cuentan con los servicios de cirugía láser tratamiento de conjuntivitis y adaptación de lentes de contacto más de 35 años de experiencia no respaldan visítanos en el Boulevard García de León 445 en la Chapultepec Sur o comunícate para más información al teléfono 4433 159423 búscanos en García Oveso 332 Colonia Centro exactitud en la medida de la graduación totalmente garantizada cuentan con marcas optálmicos y de sol únicos en todo Morelia con precios muy accesibles en materiales de las mejores marcas entrega inmediata porque tus ojos lo merecen también cuentan con servicio de óptica móvil para acudir a tu domicilio hacerte tu examen de la vista gratis y entrega de tus lentes a domicilio en área limitada teléfono 4433 159423 contamos con todas las medidas de sanidad para tu seguridad y vamos a una pequeña pausa y regresamos a su programa de voz y solución con el abogado Alberto Moreno Zamudio y a seguir machacando la corrupción regresamos deja de caminar y súbete a una itálica las mejores promociones están en Lyman Motorcycle tu distribuidor autorizado itálica y giro contamos con taller de servicio mecánico y refacciones visítanos en cualquiera de nuestras sucursales Uruandiro Bénjamo a Cámaro y en Morelia en Avenida Morelos Norte a unos metros del Pípila Doctor Fernando Villicaña Díaz excelencia y calidez en neurocirugía neurocirujano especialista en enfermedades de cerebro y columna microcirugía cerebro y columna vertebral amplia experiencia conocimiento en el tratamiento de enfermedades neuroquirúrgicas contáctanos neurocirugía Doctor Fernando Villicaña Seuma tiene para ti una oferta educativa flexible estudia licenciatura filosofía y ciencias pedagogía contabilidad derecho psicología y administración plan sabatino de 8 de la mañana a 2 de la tarde colegiatura congelada durante toda la carrera pregunta por nuestras maestrías y doctorados inscripción gratis al mencionar que nos viste en CB Televisión colegio hispanoamericano preescolar primaria secundaria te invitamos a formar parte de nuestra comunidad educativa ofrecemos inglés computación atención psicológica actividades religiosas culturales y deportivas colegio hispanoamericano educación con valores ¿cuántas veces nos han dicho que no? que no podemos hacer dos o más cosas a la vez queremos ser libres seguir nuestro instinto sin prejuicios y sin estereotipos así que no te detengas asegurar tu éxito podrá ser difícil pero jamás imposible somos la Universidad Latina de América y queremos verte alcanzar tus sueños sé libre de crear tu futuro a los michoacanos nos une el amor la alegría los colores la costumbre las tradiciones el trabajo la salud amo mi tierra sueño estoy vivo somos iguales disfruto igual soy mexicano nos une CB Televisión vamos a su programa de Voz y Solución y que piensa usted de que la hija del alcalde morenista de Tacámbaro cayó con pistolas de dólares ¿a usted que opina esta nota nos está afectando muchísimo a todo el estado de Michoacán está afectando muchísimo a este partido morena ¿por qué? porque es gobierno en el municipio de Tacámbaro es gobierno en el estado de Michoacán y es gobierno en el gobierno federal ¿qué piensa usted? ¿hasta dónde puede llegar la corrupción la delincuencia alcanzar a la hija de un presidente municipal de Tacámbaro quien fue agarrada con miles y miles y miles de dólares carros blindados armas cortas y armas largas sin duda un fuerte golpe para el municipio de Tacámbaro municipio vecino de aquí de la capital michoacana cuando mucho hora y media de camino ¿qué piensa usted? llame y participe o mande mensajito de Whatsapp recuerde nuestro nuevo número de Whatsapp que cambió a partir del día de ayer para que lo tenga presente 4439447 4439447457 44394444757 Y vámonos con Fisiokinei. Si padeces de alguna enfermedad o dolor crónico, en Fisiokinei Centro de Rehabilitación Física te ofrecen tratamientos personalizados en lesiones deportivas, pre y post quirúrgico estética, columna, prótesis de rodilla, cadera, hombro, etc., secuela de infarto cerebral, fracturas, parálisis facial cerebral, dolor del nervio ciático, dolor por posturas inadecuadas, con servicios de terapia acuática, equipo profesional de alta tecnología y medicina complementaria con 10 años de experiencia. Están ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2759, Colonia Chapultepec Norte, o haz tu cita al teléfono 4433 141306 o al 4432 256431. Fisiokinei, excelencia y calidez en terapia física. Y regresamos a su programa, vamos con sus mensajitos para que no se nos vaya ninguno. Están entrando más mensajitos y eso nos da muchísimo gusto. Nos quedamos a las 10.37 y dice, buenos días, licenciado Alberto, en lo personal, qué mal plan de los familiares de cualquier político que abusen del cargo de sus familiares, creen que con eso pueden hacer lo que se les dé la gana. Miren, yo no me atrevo a emitir un juicio de que diga que el alcalde es corrupto o inocente, que es culpable. No, yo no puedo atreverme. Yo digo corrupto el gobernador porque me consta, digo corrupto el secretario de seguridad pública porque me consta. En el caso del presidente de Tacámbaro, no sé. Y los actos que hagan los hijos, pues son totalmente ajenos a esta persona. No sabemos si el presidente tenía conocimiento o no. No sabemos, pero sí, es grave lo que le pasa. Y qué mal a todos nos perjudica esto. Nota, somos la nota número uno en tendencia desde el día de ayer aquí en Michoacán. Tanto por los hechos violentos que ocurrieron en Tuzantla, como ahora la hija que se metió al writing al número uno. Siguiente, dice, y qué tonta la hija del alcalde de Tacámbaro. Ahora al Señor lo van a traer entre ceja y oreja porque por ella van a dudar de él. Claro, por eso se dice un dicho que luego pagan los justos por los pecadores. Luego dice otro, dice, que tenga un excelente día y fin de semana. Cuídese mucho, suerte, bendiciones. Mire, yo vivo de sus bendiciones. Muchas gracias a la gente que me manda sus buenas energías. Sus bendiciones son mi mejor protección, mi mejor escudo ante tanto corrupto que enfrento día con día. Siguiente mensajito, dice, hola, buenos días. ¿Me puedes mandarlo de las placas, por favor, con todo gusto? Mande un mensajito aquí a producción al 4439-4474-57. Solicite, me pueden enviar el formato de amparo, por favor, para el cobro de placas. Y con todo gusto se los vamos a proporcionar. O bien, si me lo sube también al mío, con todo gusto se los vamos a proporcionar. Tenemos que ganar esta lucha jurídica. Tenemos que ganar la batalla final. Y decirles a los diputados, ya basta de tanta ignorancia, ya basta de tanta corrupción. Quieren llegar al Congreso, aprueben derechos fiscales legales. Ya vienen los paquetes fiscales otra vez. Ya van a regresar estos señores a trabajar, entre comillas, después de dos meses de descanso, de cobrar 400 mil pesos mensuales por endeudarnos, por aprobar impuestos y más deuda pública. Van a regresar. Ojalá que ahora sí regresen y no aprueben todos los abusos que usted nos ha denunciado en el programa. Siguiente mensajito dice, buenos días, le reporto cómo es posible que en el fraccionamiento, la hacienda, el agua, cobran 600 pesos o apas. Y en la casa nomás viven dos personas. Los vecinos pagan 300. Es un robo ahí. ¿Qué se puede hacer? Hay que tener la cultura del día con día. Día con día tomar la lectura de nuestro medidor de agua. Y hay que ver si no tenemos una fuga en el aljibe, en los sanitarios, en el tinaco. Y ya que descartemos la fuga, pelear que nos cobren los metros cúbicos que consumimos. Haga eso que le digo, le va a servir mucho. Día con día tome la lectura de su medidor y vea cuántos metros cúbicos consumió en un día. No debe de consumir ni siquiera uno. El promedio es de 15 metros cúbicos por bimestre. Es decir, 7 metros cúbicos por mes. Si está consumiendo más, tiene una fuga de agua, que eso sí le puede generar estos altos costos. Así es que hay que empezar por tener el cuidado y la cultura de estar revisando el medidor, haciendo el conteo y ver cuánto estamos consumiendo para reducir nuestro consumo. Siguiente mensajito dice, buenos días, los padres no son culpables de las malas acciones de los hijos. Totalmente de acuerdo. Es lo que acabo de comentar. Ningún papá o mamá en su sano juicio deja que su hijo se meta en algo tan vergonzoso. Totalmente de acuerdo y lo acabo de expresar. A veces los hijos son tan ambiciosos que toman esas decisiones. Las mujeres antes se respetaban a sí mismas. Dejen de oír esos corridos pesados. Mujeres que caiga todo el peso de la ley sobre ella y que sirva de ejemplo para que alguna que ande pensando en portarse mal. Coincido totalmente en lo primero. No son responsabilidad, al menos moral, las acciones de nuestros hijos que de lo que hacen los padres. Pero, totalmente de acuerdo en lo segundo, es tanta violencia que vemos en los videos, en las series de televisión, en las noticias, lo que comenté al comenzar. Ya se nos hizo normal leer que decapitaron a una persona, que ejecutaron a 10, que asesinaron a 20, que estaban hasta festejando. Ya se nos hizo normal escuchar eso. ¿En qué tiempos vivimos? Y eso de todo el peso de la ley, a ella no sabemos si fue obligada, no sabemos si fue amenazada. Solamente una buena investigación podrá dar a la luz qué pasó realmente con esta joven, que desgraciadamente es un tema muy lamentable y delicado para todo el país, no nada más para ella, porque se involucra una detención de una mexicana en el país del norte. Es grave lo que está pasando. Siguiente mensajito dice, Buen día, ¿algún número para hacer una denuncia de maltrato a un adulto mayor? Vamos a proporcionar enseguida los números en pantalla para que lo denuncie. Ya puede ser en el DIF, puede ser en la propia policía Morelia, puede ser, depende de la violencia del maltrato que sube a esta persona, hasta de la fiscalía, pueden denunciarlo, pero vamos a pasarles ahorita el teléfono del DIF. Va a aparecer en pantalla en unos momentos. Siguiente mensajito dice, Los gobernantes de aquí en Morelia, Michoacán, no hacen nada y la gente que está atrás de ellos lo solapan y no podemos hablar con esos personajes. No nos quieren dar la cara, por favor, porque piensen que se nos deben, no son intocables, para eso buscaron el puesto. Pues sí, pero lamentablemente los políticos llegan al poder por la democracia, que no es democracia, es partidocracia, y vote usted o no vote, usted va a llegar. Si no se organiza la sociedad, si no se usa la figura de la participación ciudadana, los consejos ciudadanos, esto va a seguir igual o peor. Siguiente mensajito dice que refundan en la cárcel a la hija del presidente y lo que le quitaron, que se invierte inmediatamente en escuelas, en instituciones de salud, supervisado por gente honrada. Pero, como les comento, como les comento, si esta persona fue obligada, si esta, no sabemos que está detrás de esto, vemos la nota, pero no vemos si fue incluso obligada por el crimen organizado, no sabemos. Es muy delicado opinar en estos temas, pero es lamentable. Ahí tenemos el teléfono del DIF en pantalla para la persona que quiere reportar el maltrato de un adulto mayor. Ahí lo tiene usted para que lo reporte. Siguiente mensajito dice, Buen día, de nueva cuenta molestándolo sobre los baches que se encuentran en el centro del circuito El Hinojo, en el faccionamiento campestre del Vergel. Ya que se reportó al ayuntamiento, quedaron de venir, pero aún no acuden. Gracias. Y miren ustedes cómo está nada más esta avenida de Campestre del Vergel. Vean nada más cómo viven. Pero todos los presidentes municipales, todos, todos, informaron que habían bacheado y que habían tapado todos los baches en sus municipios. Estaban los señores, así en sus informes, tan cínicos, tan hipócritas, con su mitomanía, diciendo, tapamos todos los baches de nuestros municipios. Tenemos el alumbado público al 100%. Ya mandamos los camiones de basura del primer mundo a recolectar la basura. Creamos panteones, rastros, todos los mitomanos estaban dando sus informes de gobierno, diciendo que las cosas estaban de maravilla. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más Voz y Solución. Regresamos. Regresamos. Con la renovación de tus placas, tu dinero va de vuelta. Al realizar tu trámite de canje de placas, ayudas a generar más programas sociales, infraestructura y obra pública, como el libramiento de Morelia, que con una inversión de 41.8 millones de pesos, rehabilitamos 8 kilómetros. Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre para renovar tus placas sin multas ni recargos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Molino de Usto. Más de un siglo de experiencia produciendo harina de trigo de calidad enriquecida con vitaminas y minerales. Ideal para la elaboración de pan, pasteles, pizzas, galletas y más. Son más suaves y esponjosas, con mayor estabilidad en el horneado. Molino de Usto. Alimentando con tradición y confianza. Centro Estético Integral. Atenido por el Dr. René Velasco Acosta, especialista en medicina estética y longevidad. Aprovecha nuestros paquetes y promociones especiales. Botox, relleno de labios, de no modelación, limpieza, facial, aumento de glúteos, recepción de arrugas y lunares. Atrévete al cambio. Diseñamos una mejor versión para ti. Por negocio, por terapia, o simplemente pasar tres días estupendo. Sí, los chicos y las chicas invitados a Expo Mercería y Manualidades organizado por Tadex, ahí en Expo Guadalajara, donde uno hace taller, el otro también. Y bueno, y así los tres días la pasaremos muy bien. Por ahí nos encontramos. A los michoacanos nos une el amor, la alegría, los colores, la costumbre, las tradiciones, el trabajo, la salud, amo mi tierra, sueño, estoy vivo, somos iguales, disfruto igual, soy mexicano. Nos une CB Televisión. Ambulante, resonancia. Gira de documentales 2022. Decimos séptima edición. Del 31 de agosto a 9 de octubre. Recencial, en línea y en televisión. Toda la información en www.abulante.org Regresamos a Voz y Solución y sigo opinando. Usted ha recibido mucho. ¿Qué piensa usted de la hija del alcalde morenista de Tacámbaro que cayó con pistolas en miles de dólares en Texas? ¿Usted qué opina? La mejor opinión la tiene usted. De entrada es grave lo que pasó. Y vámonos rápidamente con Centro Estético Integral. Atendido por el doctor René Velasco Acosta, especialista en medicina estética y longevidad. Aprovecha nuestros paquetes y promociones especiales. Botox, relleno de labios, rinomodelación, limpieza facial, aumento de glúteos, resección de arrugas y lunares. Atrévete al cambio, diseñamos una mejor versión de ti. Limpieza facial más plasma rico en plaquetas, más Botox, 6,000 pesos, menos 30% de descuento. Relleno de labios con ácido hialurónico, 2,800. Rinomodelación con ácido hialurónico, 4,200. Citas al teléfono 44,31, 80, 65,85 y al 44,33, 68, 74,03. Y regresamos aquí con sus mensajitos. Nos quedamos en este mensajito, mire, vamos a ver en pantalla. Dice, buen día de nueva cuenta molestándole sobre los baches que se encuentran dentro del circuito enojo en el fraccionamiento campestre del Vergel. Ya se reportó al ayuntamiento, quedaron de venir, pero aún no acuden, gracias, y mire, nada más cómo viven los vecinos en estas calles. Daño de amortiguadores, rótulas, suspensiones, llantas, rines, pero los municipios sí cobraron, cobraron que bachearon todas las calles de sus municipios. Así es que, ahí lo tiene. Siguiente mensajito, dice, buenos días, licenciado Alberto, felicidades por su atinada conducción del programa. Por favor, me puede enviar el formato para lo del predial, la prescripción. Gracias, con todo gusto. Vamos a mandárselas. Ahí tiene mi teléfono en pantalla, vamos a pedir que lo pongan otra vez y con todo gusto es para solicitar la declaración de la prescripción del predial por el transcurso del tiempo y la inactividad de la autoridad fiscal. Ahorita se lo ponen en pantalla mi número personal para estárselos reenviando. Es 4433-4755. 03. Con todo gusto vamos a apoyar a todas las personas. Claro que también pueda mi capacidad porque a veces hay días que ando haciendo la primera comida a las 6, 7 de la tarde. Bueno, siguiente mensajito, dice, está bien, muchas gracias, CB Televisión, a la vanguardia, al servicio de la ciudadanía y los más desprotegidos. Y en este programa va a ser así, vamos a estar luchando contra todos los abusos del tirano, del fuerte, del arbitrario, como decía nuestro generalísimo José María Morelos y Pavón que decía que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo ampare de los abusos del fuerte y el arbitrario. Así es que mandé un videíto a ver si ya lo tienen listo en producción para que vean usted cómo está ahora nuestra guardia civil mientras se cometen ejecuciones en diversos municipios del estado de Michoacán, mientras sigue a la alza el índice delictivo, el robo de vehículos, el asalto a mano armada, el secuestro, los homicidios dolosos. Vea usted a nuestra guardia civil haciendo operativos para parar Uber. Hágame usted el favor. Esta es la estrategia, la estrategia brillante del nuevo secretario de seguridad pública que ya me habían dado la noticia que ya se iba a que venía una mujer general a su cargo. mire usted a nuestros agentes de la guardia civil parándose al frente como si fueran a parar una caravana del crimen organizado ahí muy fuertes, muy valientes ahí con los jóvenes y los jóvenes estos que tienen que salir a alertar a sus compañeros de que ahí está la vuelta a los operativos de Icocotra, jóvenes que se exponen a que los insulten la guardia civil, jóvenes que se exponen a que los insulten los propios transportistas, jóvenes que quieren trabajar pero ahí están la guardia civil deteniendo estos vehículos y vamos a ver estas imágenes, mire, esto me da mucho gusto, el día de antier se me concedió un amparo más en el que se concede la protección de la justicia federal porque los actos de la Icocotra son inconstitucionales, la multa que impone es excesiva, irracional e inhumana y se considera una explotación humana y miren el más bonito el que sigue, miren, aquí tienen donde ya la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado anda buscando a mi cliente para devolverle los más de 13 mil pesos que le cobró de multa por prestar el servicio de Uber sin concesión, ese fue lo más bonito, que sea ahora la autoridad del Estado la que después de ganarle un juicio de amparo, después de que el juez federal le dice te doy tres días para que devuelvas lo que le cobraste de manera abusiva, ilegal e inconstitucional, a una persona que sale a ganarse el día trabajando honestamente en transporte por aplicación digital, te he dicho muchas veces que el transporte por aplicación digital no es transporte público, te he dicho Cocotra muchas veces que no puedes parar vehículos particulares, te he dicho muchas veces antropólogo que tus actos son inconstitucionales y contra la carta magna, pues ahora les devuelves todo lo que pagaron de grúa, corralón y multa por los abusos, ya vienen más y más y más ejecutoras de amparo para proteger y seguir protegiendo a estos jóvenes, nada más ayer me hablaron cuatro jóvenes más víctimas de estos abusos y atropellos y al transporte público aquel que circula con los vídeos rotos, con las llantas lisas contaminando, a esos ni los voltean a ver, así están las autoridades, pero que podemos pedir un antropólogo al frente de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, es como si ponen a un ingeniero en medicina, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias a todos ustedes, saludos, les mando un fuerte abrazo de todo corazón, su amigo y servidor licenciado en Derecho Alberto Moreno Zamudio los espera el día lunes con más voz y solución, que tengan un excelente fin de semana y ya saben que es viernes de 1900, nos vemos el lunes y excelente fin de semana, gracias. Voz y Solución recibiendo pronuncia y machacando la corrupción, ¡Vámonos! Voz y Solución Voz y Solución Somos tu mejor opción Voz y Solución Voz y Solución Somos tu mejor opción Somos el mejor programa de denuncia sin tatana Somos el mejor programa de denuncia sin tatana 44-33 14-75-15 44-33 14-75-15 44-32 32-07-70 44-32 32-07-70 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!